Bueno, mi hermana, aquí estamos aquí en vivo. Coloque la cámara fija, por favor, un lugar fijo usted. Ah, pero no sé, hermano, que se me fue, ¿o qué fue? No, yo aquí la estoy viendo, sino que yo quiero que usted tenga un lugar fijo para que no se mueva mucho la cámara. Ah, aquí estamos, entonces. ¿Usted me está viendo? Perfectamente, la estoy viendo, hermano. ¿Y cómo yo no lo estoy? No, tranquila, lo principal es que usted la vea, tranquila. En este caso, lo principal es que usted la vea, ¿o qué? Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuenta, hermana, cuéntale al público y cuenta a mí, rapidez, porque no sé nada de usted, mi hermana. Sé que es lo que es Costa Rica, nada más. Sí, hermanito, es que soy una persona que vengo arrastrando de generaciones muchas maldiciones. Honestamente, viendo las enseñanzas que usted está dando, hermano, yo miro que es una cosa tremenda de brujería. Mi mamá practicó mucho, mucho la brujería, mucha pobreza, mucha miseria, y he visto mucha fornicación y adulterio. Soy madre de cinco hijos y tengo 18 años de divorciada. Por lo mismo, mi esposo me dejó por otras personas y he tenido en mí, en mí un problema, un problema serio que es lo de la masturbación. Y eso a mí me está destruyendo. Bueno, hermana, hermana, estamos en vivo, en directo, por Facebook, usted sabe, ¿no? Estamos en vivo, ¿qué? Por Facebook, ¿qué? Así que vamos a glorificar a Cristo en todo, ¿qué? A ver, hermano. A ver, entonces usted quiere la liberación porque usted cree que tiene mucho... Usted empezó el curso ahora, ¿correcto? Liberación, ¿correcto? Sí, sí, hermano. Y yo sé que, o sea, mi matrimonio fue destruido a pura brujería, mucha brujería. Y la brujería se da por mi familia, viene mucho. Yo soy gemela, soy gemela. Ella me ha hecho mucho, mucho daño a mí, a mis hijos. Y yo siempre le pregunto a Dios, hermano, yo tengo muchos, muchos años de caminar en Cristo desde el 82. No ha sido fácil, no ha sido fácil porque siempre hay muchos obstáculos en mi vida. Muy bien. Obstáculos por el lado de mi esposo, mis hijos. Ok, tranquila, bien, tranquila. Bien, hermana, bien. Y actualmente, ¿de qué sufre usted? Hermano, de una cosa que se llama lumbalgia. Yo trabajo en una escuela, hace casi 24 años, limpiando un piso. Y sufre lumbalgia. Explíquenos qué es lumbalgia, hermana. Lumbalgia es un dolor en la cadera, que ese dolor llega muchas veces a las piernas y usted casi no puede caminar. Y depresión alta. Ya, ok. Bueno, hermana, vamos a ver. Pero, hermano, yo quiero pedirle algo específico. Algo específico que oremos. Dígame. Hermano, yo no sé si usted cómo me lo va a interpretar, pero yo quiero ser muy honesta y transparente ante Dios. Ante la gente que dice. Ahora la gente está viendo usted en vivo, ¿qué? La gente está viendo lo mismo. Dígalo. Yo deseo que Dios me regale un esposo. Un hombre que me ame, que me valore. Porque nunca he podido ser feliz. Ok. Bien. Tranquila, hermana. Tranquila, hermana, ok. Hermano, y eso que uno trabaja y trabaja y trabaja y nada de dinero. Yo miro a mis hijos. Yo tengo un muchacho que trabaja mucho en mecánica. Se acuesta a la una, dos de la mañana y nada de dinero y nada de dinero. Es una cosa tan difícil. Yo sé que ellos no están caminando, hermano. Hay que ser sincero. Ellos no están caminando en obediencia a Dios. No están caminando. Conocen el amor de Dios porque los enseñé desde chiquititicos caminar en el Señor. Ya, ok. Ok, tranquila, ok. ¿En qué nivel va usted en la clase de liberación? Nivel uno. Voy en el nivel cinco y en la clase. Y al final creo que es veinticuatro, veintitrés. Que se hacen muchas preguntas sobre liberación. Cuando uno va a hacer la liberación a otra persona. Vamos a adelantar. Nivel cinco, adelantadísima. Acá se acaba ya. Voy en el cinco, sí, hermano. Ya terminé el nivel cinco. Ya hoy terminé la última parte. Ya tengo que mandar el audio para que me manden el nivel seis. Wow, bueno. Esta entrevista aquí, la hermana, ¿cuál es una liberación? Ahora, es que por ahí escondido la... Cogan ejemplo esta hermana. Esta hermana lleva por el nivel. Ya acabó el número cinco en la clase. Así que ustedes, hermano. Así que también pongan pila ustedes. Estudien, estudien en liberación. Estamos ayudando un poco de gente. Bueno, mi hermana. Entonces, si el relojó, por favor. Relájese un poco, por favor, ok. Toma aire unas cinco veces ahí. Creo que se relaje. Tranquila, relaja y está ahí. Respire. Una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, ok. Toma aire y bote aire, ok. Bueno. Ya empezó la liberación, ok. El tiempo, mi sueldo, es Jesucristo. Jesús, el rey, mi rey. Hermana, un momentico. Póngase un poquito más separada de la cámara. Porque la veo muy... Bien. Y si coloca... Que le pegue la luz en la cara a usted mejor ya. Vamos detrás. Exactamente. Sí. Ay, ahora sí, mi hermana. Ahora sí se ve todo, hermana. Cierra los ojos, por favor. Cierra los ojos, ok. Wow. Vamos a ver... Vamos a ver ese demonio ahora. ¿Qué es el ruido? Ay, hermano, una llamada que me está entrando. Ay, póngale, dígale que respete. Dígale, demonio, respeta. Demonio, respeta. Sí, porque prácticamente empezamos la liberación y ya empezamos a molestar enseguida. Ay, paz en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ok, así es. Bueno, mamá. Ahora sí cierro los ojos, hermano. Cierra los ojos, así, pues. Gloria. Ya empezó la liberación, hermana. ¿Qué? Jesús de Nazaret, lindo, santo, poderoso de tu rey. Ajá. ¿Cuál es el demonio que está molestando a esta mujer? Claro, esto le ha afectado toda su vida ahí. Te hablo, Tim, en el nombre de Jesús. La brujería, hermano. No, hermano, no, no. O sea, deje que el demonio hable, ¿ok? O si le llegan a la mente los nombres, pues lo dice, pero no diga, ¿ok? Porque la gente va a creer que esto es pura falsa. Esto es verdad, hermana. Cierra los ojos, relajese un poco ahí y deseministra, ¿ok? Yo le voy a ver el demonio que está ahí. Ok, demonios, en el nombre de Jesús le hablo todos ustedes, en el nombre de Jesucristo. Todos los que estén en esa sala dando vueltas por ahí en los aires, salen de ahí inmediatamente, salen de ahí inmediatamente en el nombre de Jesús, de ese cuarto, de esa casa. Los atos, yo fuera en el nombre de Jesús de esa casa, en el nombre de Jesucristo. Ahora, me dijo, me dijo en el nombre de Jesús, al demonio más alto rango que está mujer acabando de su vida, atormentándola. Te hablo, Tim, en el nombre de Jesús, al de más alto rango. Sal de esa oscuridad inmediato. Te poste a rodillas ante trones o vallos inmediatamente, al de más alto rango. Ok, demonios, ¿qué pasó, demonios, con esta mujer demonio? Te hablo en el nombre de Jesús. Demonio, ¿por qué estás tú con esta mujer? ¿Tú vienes de los antepasados o qué? ¿De la mamá? Su madre. ¿Qué hizo la mamá de ella? Mucha brujería, ¿qué? Brujería. La pactó. Oh, la pactó. De niña. De niña. De un brujoso. Oh, la pactó. Sí, indígena. Indios. Sí. Ellos eran dos. Ella no la amaba lo suficiente. Ok, entonces la pactó. Bien. ¿Tú eres el demonio más poroso que está en el más alto rango que está en esta mujer, el más alto rango que está ahí, de todos? Sí. ¿Lo puede sustentar ante el trono de Jehová? ¿Dios que hizo la verdad? Sí. Ok. Entonces tú estás ahí por el pacto que hizo la mamá. Sí. ¿Correcto? De hecho, los pactos para cumplirlo. Pacto es pacto. Si la mamá no... ¿Cómo? Ha pactado sus hijos también. Ha pactado sus hijos. Los hijos de ellos, los hijos de ellos están pactados. Oh, también. Ok. Bien. Quiere decir, si ese pacto no lo hubieran hecho, tú no te hubieras en esta mujer, ¿correcto? No te hubieras en ellos, ¿correcto? No. Tú estás obedeciendo el pacto que mandaron a hacer, el pacto ese. ¿Correcto? Sí. Bien. Tú preocuparle de todo el mal que estamos... Este mal, mejor, la pasada, todo el mal, que lo que ahorita comentó. Desde niña, querido destruirla, prostituirla, pero no lo ha logrado, no ha podido destruirla. Ella se ha tomado de Dios, ama a Dios, por sobre todo. Si no fuera él, estuviera muerta. Han querido matarla, hemos querido matarla, matarla. Ok. Pero lucha. Ella lucha. Bien, entiendo. Ok, bien, entiendo bien. Ok. Bien. Como tú has dicho, tú sabes bien que esta mujer es de Cristo, eres cristiana, ¿correcto? Sí. Y tú sabes que Jesucristo en la cruz del Calvario, con su sangre y cuerpo, él hizo un pacto de sangre, pues el pacto de sangre de Jesús es eterno, es poderoso, el único pacto que vale un hijo de Dios es el pacto de sangre de Jesucristo, ¿lo entiendes? Sí. Significa que el pacto que la mamá hizo contra esta mujer, que es totalmente abolido, no existe más, pero que el único pacto que vale en esta mujer es el pacto de sangre de Jesucristo, ¿sabes eso? Sí. ¿Ya sale lo que toca a ti hacer ahora? ¿Ya sabes? Sí. ¿Qué es? Soltarla. Ok. Dejarla. Bien. Pero antes, ¿vas a devolver todo el daño que te hemos hecho, ok? ¿Está claro eso? ¿Vas a soltar también a los hijos? A los esposos. A todos. No. Son míos. Son míos. A ver. No, mío. A ver. ¿Qué fue lo que no quedó claro? Jesús hizo un pacto de sangre por esta mujer, ¿sí o no? Sí. Y el pacto de sangre de Jesucristo abolió el pacto en el cual tú tienes tus derechos legales sobre esta mujer y sobre todo el mundo, ellos. ¿Lo entiendes? Sí. Ok. Empiezas a soltar a todos los hijos enseguida, al nombre de Jesús. A todos los hijos. Le vas a devolver todo. Hasta dinero, plata, todo, ¿qué? Salud y todo, el nombre de Jesús, ¿ok? Le vas a quitar la enfermedad y es todo, esta mujer. Y también los hijos, es el nombre de Jesús. Todo. Todo. El nombre de Jesús. ¿Cómo está esta cocina? Dios mío. Dios mío. Todo. Todo. Sobre el pacto de sangre de Jesús que vale un hijo de Dios. El único pacto eterno, sagrado, poderoso, es el pacto de sangre de Jesús. Bendito pacto. Totalmente. De todos los hijos. En el nombre de Jesús. Y también saca todos los demonios que le ha colocado a todos los novios de esta mujer o esposo, lo que sea. En el nombre de Jesús. Todo lo relacionado a esta hija de Dios. En el nombre de Jesucristo. También el dolor ese del demonio del lumbago, esa cosa, todo. En el nombre de Jesús, todo. Todo es todo. En el nombre de Jesucristo. Todo. Verifica bien que no quiere ningún demonio en los hijos. Ni da daño a los hijos, ni a estas mujeres. En el nombre de Jesús. Y que todo el dolor, toda esta mujer que tenía por ahí, el lumbago, todos esos cuentos se haya quitado a estas mujeres. En el nombre de Jesús. Todo. Jesucristo pagó un alto precio. Un alto precio. Un alto precio. Su sangre es santa. Su sangre es santa, llena de amor, de Jesús de Nazaret. Jesús. Jesús de Nazaret. Todo. Todo. Ahora saca todo su demonio ahí en el nombre de Jesús. Saca todo, rápido. Que no quede un demonio en este amor, ni en las canas que hay un demonio en este amor, ni en las canas que hay un demonio en este amor, ni en las canas que hay un demonio, ¿ok? En el nombre de Jesús. Dentro de su corazón, de su pecho, de sus partes íntimas, de su estómago, de su estómago, de todas partes, en el nombre de Jesús. Todo. En el nombre de Jesús Cristo. También de la espalda, de la cadera, todo. Y sueltan las finanzas también en el nombre de Jesús. Estamos que le devoran las finanzas. Saca todo el mundo de escasez, todo, de pobreza, todo. Estamos en el nombre de Jesús. De obstáculo, todo. Nombres de Jesús, todo. Un poco de monepasto, ¿cómo va? ¿Te acabaste? Sí. ¿Quedaron ya los hijos sin demonios? Sí. ¿Y esta mujer quedaron sin demonios ya? ¿Todo lo sacaste ya? Sí. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová, Dios que dice la verdad? Sí. ¿Hay más demonios que no son tuyos? ¿Hay otro reino que no son tuyos ahí en esta mujer? No. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová, Dios que dice la verdad? Sí. ¿Queda tú solo nomás en esta mujer? ¿Quién más quedan ahí? Nadie. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová, Dios que dice la verdad? Sí. ¿Quedó sana este amor de ese dolor que la ha colocado en el lumbago ese? ¿Quedó sana ya? Sí. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová, Dios que dice la verdad? Sí. Ok. Tu turno, ¿ok? ¿Listo para irte ya? ¿Listo? Para entrar al mismo en el nombre de Jesús. Se acabó todo. Nombre de Jesús. Para adentro del abismo. Todo se acabó ya. Estamos al quedar libre ahora en el nombre de Jesús. Libre. Y sana. Solo para la honra y gloria y misión de Jesucristo. Fuera de presente de ahí. Para siempre. Nombre de Jesús. Todo se acabó ya. Todo se acabó ya. Todo se acabó ya. Todo se acabó ya. Gloria a Jesucristo. Todo se acabó ya, hermana. Gracias a Jesús. Solo Jesús. Gracias, rey de la herida. Gloria a Jesucristo. A Jesús y que amarlos es el Señor, rey de reyes. Compartan esta página. Compartan los videos. Compartan la gente de saber estas cosas. Verdad, hermano. La gente está atada, hermano. Destruidas. Son brudas de muertos que están ahí. Gracias, Señor. Ay, gracias. Libre, mi hermana. Sí, amén. Todo se acabó ya. Ven, hermano. Todo se acabó, hermana. ¿Qué? Gracias, hermano. Dios le bendiga poderosamente. Gloria a Jesús. ¿Cómo se encuentra, hermano? Bien, hermano. Me siento diferente. En el nombre de Jesús. Amén. Todo se acabó, hermana. ¿Qué? Amén, amén. ¿Cuál fue su experiencia? Ahora que estaba en su liberación. ¿Cuál fue su experiencia? Cuéntale a la gente. Amén. ¿Cuál fue su experiencia? Es que no entiendo eso, hermano. ¿Cuál fue su experiencia ahora? Lo que pasó ahora. ¿Qué sintió que pasó? Hermano, como que se me arranca algo de aquí dentro, del estómago. Como algo, como cuando uno tiene como raíces por dentro, como que fuera algo así, como algo por años, como algo que ha estado ahí por muchos años. Eso lo sentí, como que así, como que se me arrancaba algo profundo. Amén, hermano. Todo fue arrancado, hermana. Jesús lo hizo. Se ha sido arrancado de raíz, de raíz. Gracias, hermano. Con mucho gusto, hermano. Gloria a Cristo. Jesús le quedó a todas las cosas, hermano, aquí. Ya todo se acabó, hermano. Yo sé que usted, hermano, te va a todos los vidas diferentes, tus hijos diferentes. Mientras ese demonio no se iba ahí, tus hijos estaban todos atados. Estaban todos atados. Amén. Pactados también. Gloria a Jesucristo. Amén. Aleluya. Aleluya. Bueno, mis hermanos, todos ustedes, hay que tener esta liberación, mis hermanos, ahí. Bueno, hermano, a trabajar. Pero Dios me la bendiga, hermano. Mucho gusto, mi hermana. Dios me la bendiga, hermana. A trabajar, hermano. Salve la liberación a todo el mundo. Bendiciones. Gracias, Jesucristo.